Bueno, no es un fracaso total. Al menos finalmente tendré la historia realista, súper dramática que siempre quise. Oh, no tan rápido, amigo. ¿Olvidaste que tú también eres un personaje de ficción? Sí, y... Espera, ¿quieres decir...? Eso me temo. Verás, no hay espacio para un personaje tonto como Batchico en una serie oscura como esta. No solo acabaste con Batman el valiente, acabaste contigo mismo. Adiós, compañero. ¡No! ¡No puedes terminar así! ¡No puedes! Ah, supongo que sí. Eso es todo, amigos. No esperaba tanta gente. Yo hice correr la voz. ¿Una salchicha? Entonces, ¿realmente es el fin? Sí, así parece. Al menos puedes decir que fue bueno mientras duró. Claro que lo fue. Hasta que volvamos a vernos, chicos. Sepan que lo que sea que aceche en todas sus millares de formas, yo estaré ahí con los martillos de la justicia para pelear por la decencia y defender al inocente. Buenas noches. Buenas noches.